Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a que les traigo un nuevo video para el canal Y vamos a jugar Resident Evil 5 Y ya hemos jugado todas las dificultades Bueno, me refiero a las dificultades de invasión a la desesperada Bueno, son las 9 y 14 de la mañana Y bueno, vamos a jugar a la desesperada Vamos a opciones, me voy a opciones por... Ah no, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí, vamos a jugar un rato Invasión a la desesperada Y bueno, al finalizar vamos a mandar saluditos chicos Y vamos a jugar Vamos a jugar Veterano Y después de Veterano vamos a jugar el... Bueno, vamos a jugar el... ¿cómo se llama? Ya lo sabía Ok, vamos a ver Vamos a tener mucho cuidado de esa parte Ok, es muy difícil Veterano es mucho difícil porque ya A veces es muy difícil de matarlo, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo Allí, acá, ok Ok, me tocaron esos... Vamos a matarlo Vamos a matarlo a esos negros Ya están muertos los negros Vamos a matarlo a los negros Ok, vamos a... Ok, vamos a... ¿Dónde está los negros? Ahí está Perfecto O sea, Jhin no ha dado una tancería, ven Ven Ven, vamos Ven, 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 ven Vamos a buscar unas armas bonitas No, no, voy a decir que vamos a buscar armas No, vamos a buscar armas Eh, ok Muy bien ¿Dónde está? Cúgelar Ok, bien, 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 bien Bien, 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 bien Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven Listo Destruido Destruido, destruido Ya están destruido Eh, ok No, que estoy haciendo Dámela Ahora sí Cúgelar Bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien Así tendré que matar a los negros ¿Dónde están los negros? Bueno Eh, ok, ok La llave Ahí estamos Acá está la llave Vamos a ver la llave Ojo, cuidado Esta parte Porque es difícil Ven, ven, ven Ven, Jhin, ven, ven Ok Se convierte esta cosa Ok Ok Ven, ven, ven jil Jhin, ven, ven, Jhin K Ojalá Perfecto Muy bien Bueno Ve, ve, ve Disparamos Bien Vamos a matarlo a este Bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien Y Gere Así me gusta Voy a matarlo como ser Vamos a dispararla Pum Fu Ya se convierte en bicho Bueno esperemos que venga el bichito Para matarlo Donde esta el bichito Ven, ven, ven Ven Jhin Muy bien, cójala Rápido Jhin Oh la cabeza chico Muy bien, muy bien, muy bien Vas bien, vas bien Ok Y esto, la cabeza Vamos a ahorrar las malditas Ojo, espérate, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está ese... Esa cosa Desapareció o qué Ahí está Ven, ven Ven, ven, no haga una estupidez Dame 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 Ok A ver, me voy a salir arriba Ahí Vamos a dispararla Vamos a dispararla A ver, a ver, a ver, a ver La voy a disparar acá La ve por allá La voy a disparar acá Muy bien Muy bien Otro Ok Esperemos Vamos a bajar Para que él venga Vamos a bajar Ya Esperemos que él venga ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo vi Ven Ven Si Tenemos Flash Dos Tres Listo, ahí ya va a estar respetada, ¿me entiendes? Perfecto, toma, toma, eh, la voy a curar, bien, vamos, todo, ok, la vamos a matarlos, muy bien, eh, para mí, para mí, eso es, perfecto, acá y arriba hay alguien, arriba, vamos a ver, no hay nada, bendito, vamos a ver, no hay nada, vamos a ver. Voy a destruir a lo mejor ¿Qué hace la estúpida Jean? ¿Qué hace la estúpida Jean? Es una estúpida de verdad A ver si la tiene Bueno Toma A ver Ya, cómete esto Jajajaja ¡Ah ha ha ha! ¡Heyjajajajaja! ¿Te despues? ¡ Bacon y suco! ¿Qué vas a hacer Pedro? ¿Qué vas a hacer? ¿Estas despojtando? ¡Bien! ¡Bien Jim! yo lo voy a matar y esto y esto y esto y esto y esto que asos estupidez muy bien mi madre mi cabeza listo no 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 perfecto ah se te mata va no va a venir una estupidez Jill bien y ahí te voy a volver una muerte que hacerse por la estupidez que hizo Jill bueno vamos a Vamos a dar un golpe Muy bien. ¡Pengil! Ya te voy a volver. ¡Pengil! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pengil! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, Ven! ¡Ven, Ven, Ven! Así se mata. ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Ven! ¡Ven! Ay, es que... Es una estúpida, de verdad ¡Ven, estúpida! Vamos a ver Perfecto, no hay nada Venla por acá, perfecto Perfecto Oh, toma, dos Listo Ok, creo que hay 13, ok, vamos a poner Esperemos que venga Ahí está ¡Ya la vi! Está bien, eh Ven, ven, ven Ven ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 Eso... Mato. Muy bien. Ok. Vamos a... Vamos a... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a recoger algo el Jill. De nuevo. He he he... ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! No, no, no es necesario Vamos, Jin Vamos a ver, vamos a ver Y ahora si vamos a enfrentarnos a, ya te sabía, el segundo round Tengo que disparar en la cabeza Bueno, por donde está Ok Vamos a matarlo Un nuevo moto Un nuevo moto Otro caso No, bueno, no viene No viene Acá hay uno, es el último creo Listo, muerto Listo Mato otro Listo Dime un grenade Toma esto Muy bien, Jin Gracias Eh, ese Lo justo necesitaba Ven, 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 ven Ven Cogemos estas cosas Ok Ok Ok, cogemos estas cosas Ok Vámonos 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 No, ven X2 Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Te asmices, ¿verdad? A ver, vamos a ver Ok Muy bien, muy bien Y una de por acá Deben acércate, acércate, acércate Bueno, bueno, ha muerto Explutó y bueno Muy bien Está listo Toma, toma Bien Vamos a ver Ok Eso es Bueno, lo hiciste los dos, las dos bien La nave Viene por acá Bien 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 Después ¿Dónde está aquí? Ven, ven, ven Listo, lo atacó, ha muerto, vamos, perfecto, esas granadas es bueno para matar a ese bichito, ok, voy a coger para mí, más para mí, esperemos que vengan a estos tichos, ven, 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 cógela, 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 ok, vamos a ver acá, por aquí, ven ahí, y veremos, a ver, falta esto, si, me diré esto, a ver, que hay de nuevo, ok, munición de pistola, a ver, lo dispararé a la piedra, no, no, tiene que hacernos costivos, aunque no golpeando a alguien, un ganado, esperemos que venga, esperemos que venga, esperemos que venga, ya, listo, esperemos, ven, 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 ahí viene el bichito, ahí viene, ahí viene el señor bichito, lo tiran una granadita, espera, 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 esperemos que ven, ahí, listo, se acabó, ah, que va a tratar, que va, que va, que va a hacer, que vas a esquivar, vas a esquivar, vas a esquivar, ah, jajajaja, arriba, se ve bien bonito, porque un poquito más atrás, ven, 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 te estoy esperando, te estoy esperando, te estoy esperando, jajajaja, ahí está, hay alguien, alguien viene por aquí, ahí está, ahí está, ahí está, hay otro voluntario, jajajaja, otra voluntaria por ahí, va a venir, para darle así un, un rico headshot, ya está, ya está, no me van a esperar, porque, ya está, no, a ver, por si acaso, eh, por si acaso, no, nada, bueno, bueno, para mí, perfecto, a ver, ¿dónde? Genial, a ver, no viene, no viene, quiero darle la cabeza, dispararle, y matarle, y no viene, al señorito, porque tiene miedo, porque ella iba a dar un headshot, ok, vale, bien, acaso, no va a dar, vamos con todo, ah, dice negro, jajajaja, que haces, negro, jajajaja, que haces, bien, vamos con todo, chicos, vamos con todo, vamos, bien, negrito, muy bien, jajajaja, acá, listo, la cabeza, no se le di un cuchillo, ah, no, de repente el Jill le disparó, 1 para mi, 1 para mi, 1 para mi, ay pobre Jill no le da nada otra vez otra está allí que buen gestion ven, ven Jill, para acá bien ya chau para acá muy bien, vámonos ven Jill, ven tenemos esto tenemos esto tenemos esto tenemos esto y ya tenemos esto, listo vámonos maldito vamos a matarlo bien vamos a matarlo bien 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 dale con todo bien raro 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 ¡Hola! ¡Listo! ¡Listo! Vámonos ¡Listo! 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 Bueno, no debería llevarlo allí, la c... ¡Vamos a matar al bicho! ¡Vamos a matar al bicho! ¡Vamos a perderlo! ¡Vamos a perderlo! ¡Roger! ¡Perfecto! ¡Alegué más! ¿Y esta? ¡Vamos a perderlo! ¡Vamos a perderlo! ¡Vamos a perderlo! ¡Vamos a perderlo! ¡Oh no! ¡Vamos a perderlo! 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 ¡Aquí va! ¡Ahí es! ¡Aquí va! ¿Dónde está el señor bicho? Ahí está el señor bichito Ven acá ¡Déjese! Ven, 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 ven ¡Bájate, negro! ¡Bájate! ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Muere! ¡Bájate! ¿Dónde está? ¡Bájate! ¡A ver! ¿Ya le di? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡La venganza! ¡El dulce! ¡Ven! ¿Qué te pasa por matar a Jill? Y yo te maté a ti ¡Jajajaja! Vamos a ver ¡Ah! Jill está arriba Y yo Como tarado A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Hep! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Jajaja! Vamos a ver ¿Dónde está Jill? ¿Dónde está Jill? ¿Qué fue? ¿Qué fue para Podemos matarlo? ¡Ven! A ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Tú o no? Ya ¿Fuiste tú? ¡Bate! ¡Van acá! ¡Maldita! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a patear! ¡No más! ¡Listo! ¡Ven! ¡Así! ¡No te quiero matarlo! ¡Ehm! ¿Para qué le viene el copeto? ¡No sé nada! ¡Valiza! ¡Van acá! ¡Van! Listo, en la cabeza Alguien más Alguien más para dispararle en la cabecita A un voluntario Listo Vamos a disparar en la cabeza Muere En la cabeza, chicos Madre, listo Alguien más Muy bien Madre, listo Voy arriba Voy arriba y te voy a matar Voy arriba Mi marca Voy arriba Voy arriba Voy arriba Voy arriba Vuelta Vuelta No la mate, espérate, ya he dicho. Ven, 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 ven. Listo, así se mata. A ver, paro por acá. Adiósito. Listo. Bueno, nos matamos. Ven, 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 ven. Le dije que viniera. Bueno, vamos a... No a nadie. ¿Esta? Solo un disparo. A ver, vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? esta bien, muy bien, muy bien vamos bien esta Gilles como estúpida vamos a ir más de frente y vamos a matar vamos por aquí, ahí está quítate vamos a ir, vamos a ir vamos a ir está listo ¿dónde está? listo esto es la cabeza ven, ven, ven aquí quiero matarlo lo hacen, poste acá no 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 ¡Eso es! Muy bien. Así nos matamos. Tenemos que matar esto. Vamos a tener una granada. Vamos a tener una granada. Vamos por acá. Voy arriba. Vamos Jhin. Vamos. 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 Muy bien. Vamos. 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 Ven Jhin. Ven Jhin. Ven, Jhin. Ven, Jhin. ¿Está muerto? ¿Te murieron? Tuvió a Jhin. A matarlos. Coge la E Tranquila allí y yo te voy a devolver Si no, veme Ah, que le mató Toma, es tuyo Ok, te voy a devolver Ven, a ver Que me escapará Ah, escopeta A ver Ya está, escopeta Ok Ok Ya sabía que era escopeta Sabía que era escopeta Vamos Muy bien Esto voy a ver Ok Ven, Jhin Ok A ver A ver Ven, ven Ven, ven, ven O bien, Jhin Bueno Ahí está A ver Si, claro ¿Dónde está? Mirando en su cohete ¿Dónde está para matarlo? ¿Dónde está para matarlo? Bueno Bien Coge la A hielo ¿Dónde está? Vemos Vamos 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 ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Alguien más? Muerto. ¿Están muertos? Vamos a matarlo. Perfecto. ¡Ahí está! Muertos. Bien. Se ha matado. ¿Que no detectan esto? Bien. Nada más. Toma. Este es tuyo. Bien. Ahora vamos a disparar. Hay alguien para matarlos. Ok. Ok. Quiero matarlos. Ok. 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 Adiós. Ok. Ok. Vamos a ver. Bien. Destruimos. No. Ah mira. Quiero matarlos. Vamos a matarlos. Vamos a matarlos. Ok. Ok. Es. No sé si. Ya. Vamos a tener. Como se llama. Benjil. Bien. Va a coger. ¿Cómo se llama? Ahí está. El spray. Y lanzan cohetes. Vamos a tener esto. Primero. Vamos a matar. A estos. A estos. Perfecto. Ahí arriba están. Que vengan. A esta cosa. Listo. Jajajaja. Ok. Vamos a destruirlos. Matarlos. Ok. Listo. Vamos a tener. La escopeta. Listas. Benjil. Por acá. Ahí. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. 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 Ahí está, muerto Esto me encanta dar el escopetazo limpio Ahí está, vamos a tener Matando Ok, vamos a poner aquí Muy bien, ven Así se me vamos a matar, a ver, aquí Cabeza Listo Vamos a poner aquí Ahí está, perfecto Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Bien Bien Esperemos que ven abajo Ahí está Arriba Arriba ¿Vale? ¿Vale? Ae Genial eh Vamos a campearnos Y bueno Espera Que me vas a recordar a Leon Ojalá 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 Vamos a preparar a mi Ya vamos a Disparo y listo Que venga Que venga Vamos a poner Vámonos Y No nada por acá Bien Vámonos Vámonos Ok Vamos a sacar Diez 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 Yo voy para allá Vámonos 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 Ya la matamos. Bueno, ya la matamos. Vamos a darle con todo, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Para la cabeza. Copeta. Ahí viene el copeta. No me di cuenta. Vamos. ¿Alguien por ahí? Ya la matamos. Ya la matamos. No hay nada por ahí. Vamos a ver. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ojalá rápido listo estoy cerca de ahí que brindale que no si no el 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a matar uno. Ven dentro de acá. 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 Ven, ven, ven. Ya, listo. Ven, ven, ven. Listo. Ven. Ven. Ven, 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 ven. Ven. Ven, ven. 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 Voy a estar preparando. Ahí está. Ok. Eh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. chala. Bien. Dieina. Eso Quedó, vamos Ahí está, negro A ver, número 6 Bien, bien Ahí está, bien, 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 bien Arriba Ahí no, pero, pero, pero Ven Está mal, a ver, a ver Vamos a ver que suba Eso Eso es Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Uff, apete en la cabeza Listo Bueno, complicadísimo Pero ya Bueno Bueno chicos, estaba comiendo mi desayuno Bueno Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial Ya retornamos Y se viene la moda profesional Del Resident Evil 5 No se la pierdan Y bueno Y bueno Antes de hacer un pequeño pausa Vamos a mandar saludos Bueno, es muy complicado nomás Bueno, la primera muerte Es una estupidez que hizo Jill Bueno Ni modo, pero ya Ya la pasamos Al final ya la pasamos Bueno Al final ya la pasamos Y bueno, bueno Al final ya la pasamos Y Vamos a Vamos a jugar Modo profesional Del Resident Evil 5 Bueno, vamos a mandar saludos Bueno, ya le mandaron Ya le mandamos saludos En videos anteriores Bueno Ahora le vamos a mandar Le vamos a mandar saludos Un saludo para T-Bank 7 T-Bank 7 T-Bank 7 De Holy Moly El entrenamiento De tu Entenimiento De tu canal Es brutal Gracias amigo T-Bank 7 Una joya completa Saludos Bueno Un saludo para T-Bank 7 Gracias También a Yajadz Un saludito para Yajadz Acá está Y creando Nueva música Porque Crea una nueva música Un saludo para Nick Nick 10 N-I-C-10 Bueno Un saludito Suelta abrazo Un saludo para Lolcito Dice Si me gustó Me encanta La música Es bella Claro que sí Suena como Una música tutorial Bueno Ok, ok Un saludo para Yajadz También tiene Bien Música Claro Buena música Bueno Vamos a Un pequeño descanso Ya retornamos Porque ya voy a Comenzar El Modo profesional Y A veces Bueno A veces Voy a estar un poco Ocupado Y bueno Mañana no voy a estar Acá Porque voy a estar Ocupado Pero ya vamos a jugar Modo profesional En dos videos En un día Mándo Los saludos A todos Y bueno Un corto comercial Ya retornamos Para la segunda Parte Bueno En el modo Profesional De evasión A la desesperada De resident evil 5 Un corte comercial Y ahora Retornamos Vamos a ver Vamos a ver